He aquí el legendario oeste americano. Un viento de epopeya estremece la tierra reseca por donde cruzaron las caravanas de los buscadores de oro. Aquí cayó el general Custer al frente de su brigada ligera. Sobre estas cumbres se escuchó el grito de guerra de los Sioux, de los Apaches y de los Comanches. Esta no es una tierra cualquiera. Es la tierra sagrada y democrática donde nació el pueblo más grande del mundo. The United States of America, que quiere decir los Estados Unidos de América. Y este es el Unión Pacífico, el fabuloso camino de hierro que realizó el gran milagro de abrir la ruta desconocida y fascinante del oeste. Pues no, no es la ruta fascinante ni el fabuloso Unión Pacífico. Es el correo de las 9.50 que tiene prisa por llegar a Almería City, el nuevo oeste americano. ¡Señor Anselmo! ¡Señor Anselmo! ¡Los americanos! ¡Que se han salido de Torrejón! ¡Los americanos! ¡Los americanos! ¡Los americanos! We've lost the battle. We haven't lost the war yet. Oh, Jeremy, it doesn't matter. Stop it! Stop it! Oh, no, 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 no. That's not what I told you to do. Now let's do it again and get it right. Tony! First position. Tony, just one more time, please. Okay. Please. First position. I'm sorry. Okay, okay, let's go for a take. Nos rodamos. Primer posicione. Hello, efectos especiales. Cuando el director levanta la mano, disparan explosivos. Okay? Oye, cuando el mister levante la mano, larga la dinamita. Acuerdo. Charlie, tell me, what setup are you doing here anyway? Well, I think it's 20, 20, 20, 20, 20. I see. Action! Margaret, we lost the battle, but we haven't lost the war yet. Oh, Jeremy, I love you, and I always will. My hero. Mr. Conway. Oh, what is it? Look there. Stop it! Dale, macho. Españoles, que ya lo tenemos en casa! No! No! No!